Bueno, acá estamos con Brenda, la compañera de la Comisión Directiva que estuvo interviniendo en la lucha de la EPET-17 y te pedimos que nos hagas un resumen de esa importante lucha, porque además hay varias EPETs que están en conflicto y que además son conflictos que han incluido a la comunidad educativa, al estudiantado. Sí, ayer terminó la reunión en Casa de Gobierno con la comunidad educativa de la EPET-17 en la que el gobierno se comprometió finalmente a dar respuesta a una demanda histórica de la EPET-17 que es la construcción del ala de talleres para que puedan funcionar en el establecimiento y no tengan que recorrer grandes distancias como lo hacen hasta ahora. Una demanda histórica que por fin encontró respuestas en el gobierno después de una importante lucha. Lo que queremos denunciar también gravemente es que en esta mesa de negociación el gobierno se negó y solicitó que no haya presencia de Aten Capital en esa instancia y es muy grave porque lo que denuncia, lo que ponen de manifiesto es que hay un acuerdo explícito entre el TEP y el gobierno para que Aten Capital no esté en las mesas de negociación, en las mesas que necesitamos para poder denunciar la situación de infraestructura de todos los establecimientos, no solamente de la EPET-17 sino de otras ESPET y escuelas que hoy no están funcionando por problemas de edilicios estructurales. Las mesas técnicas que tanto defiende el TEP, que funcionan en el resto de las ciudades de la provincia no funcionan en Aten Capital porque justamente el acuerdo es que Aten Capital no participe de esas mesas técnicas donde tenemos que denunciar y llevar todos los reclamos de las escuelas que hoy no están funcionando. Queremos de todas maneras saludar a las compañeras, a la comunidad educativa, a las compañeras, los compañeros docentes, a los estudiantes y las familias que se han organizado en la EPET-17 y que han llevado adelante una lucha muy importante con cortes de calle, de calles muy importantes como Godoy y Novela, que implicó una organización muy importante también. La toma de colectivos, la movilización de casa de gobierno, todas fueron decisiones, la suspensión de clases, decisiones que fueron tomando de conjunto y que dieron como resultado que el gobierno tenga que dar respuestas. Así que saludamos desde Aten Capital. Estuvimos acompañando desde el primer momento convencidas y convencidas que de esta manera solamente con la unión de todos los espacios, incluyendo la representación gremial, vamos a conquistar todos los derechos que necesitamos. Esta no es la única EPET que está con problemas de infraestructura. También está la EPET-7, la EPET-14, la EPET-8, escuelas que están con graves problemas de infraestructura que hoy no han podido iniciar normalmente y que ponen en evidencia que lo que falta es construir EPET, construir escuelas para cubrir la demanda, la gran demanda de la comunidad educativa por poder elegir esta modalidad educativa. Hace más de 20 años que no se construyen escuelas en el oeste. La comunidad ha crecido un montón y la demanda se quiere responder a esa demanda con parches y no lo tenemos que permitir. Así que sigamos movilizados, sigamos llevando adelante los reclamos con la comunidad educativa y en conjunto con Aten Capital para poder conquistar todas las necesidades que tenemos.